Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Lonto y les vamos a contar cómo nos fue en el festival de verano porque Juan Camilo ha regresado a tomar fotografías en Bogotá y estuvo realmente espectacular. ¿Cómo te pareció el festival de porras de él y de herede organizado por la Liga Bogotana de Porrismo? Bueno me pareció algo por destacar para la liga que hayan logrado nuevamente la organización de este festival, el año pasado no tuvimos y volvió por fin un evento muy emblemático de nuestra ciudad donde normalmente veíamos muchísimo talento y esta no fue la ocasión en la que no se viera, obviamente hubo muy buenos equipos, estuvieron muy tesos, sabemos que son procesos que vamos a ir retomando nuevamente pero qué bonito que hayamos tenido la oportunidad de verlo y con todo el nivel con el que se vio, entonces felicitaciones a la liga, felicitaciones a los equipos que apoyaron y a todos los que estuvieron haciendo parte de este evento porque estuvo muy muy bonito. Sí, me impresionó mucho fue que a pesar de que se confirmó todo muy encima, toda la liga estaba absolutamente unida, lista y preparada para que el evento fuera un éxito, entonces felicitaciones a la liga por esa gestión, felicitaciones a los entrenadores y a los equipos que hacen parte de la liga porque gracias a todos ellos es que se logró sacar ese evento de adelante, como siempre espectacular, como lo dice Juan y para nosotros una total alegría volver a ver muchos equipos que no habíamos visto en competencia y que estamos seguros los vamos a ver muy seguramente en continental, entonces estamos muy emocionados de verlos. Durante estos días les vamos a estar compartiendo las fotos a todos los que compraron sus paquetes y también contarles las fechas próximas de los campeonatos en los que vamos a estar para que compren a tiempo sus paquetes de fotografía y vídeo en prevención. Entonces este fin de semana ¿dónde vamos a estar? Bueno empezamos este fin de semana 12 y 13 de agosto, vamos a estar en Confama en Río Negro con la liga antioqueña de porrismo haciendo fotos y vídeos de cheer y dance. Así es, luego nos vamos el 10 de septiembre al campeonato de la liga de Cundinamarca, vamos a estar con ellos en su campeonato del departamento. Luego nos vamos a ver en Continental Stars, 23 y 24 de septiembre para los que ya también quieren ir pues allá nos vemos. Así es y pendientes de la compra de boletería porque se están acabando esas boletas así, muy pendientes en www.continentalstars.com para que terminen de comprar los espectadores sus entradas y los cupos que todavía nos quedan habilitados para la modalidad dance. Así es. Luego vamos a estar el 30 de septiembre en dos campeonatos muy importantes de Colombia, el primero es Golden Dance Cup, el campeonato más grande de dance de Colombia y ese se desarrolla aquí en la ciudad de Bogotá, organiza Golden Dance Academy y aquí pueden encontrar toda la información para inscribirse. Y ese mismo día estaremos en la Copa de la Paz, el Neiva, un campeonato que reúne también a los mejores de esa zona, zona centro y tienen tanto modalidades cheer como modalidad dance. Luego de eso vamos para All Cheer Championship el 8 de octubre en Bogotá, allá también nos vemos, van a ver muchísimos equipos muy buenos y obviamente vamos a estar ahí haciendo muy buenas fotografías. El evento se va a realizar en el Colegio San Viator con una producción impecable como solo ellos saben hacerlo, así que por favor no se lo pierdan. Y eso era todo lo que les queríamos contar en esta oportunidad, estamos muy emocionados de verlos en Continental Stars y pues nada, nos vemos allá. Sí, ahí les iremos contando más cositas, estén pendientes de nuestras redes sociales porque les vamos a ir botando detallitos sobre el evento. Así es, chao.